Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en el Co-Show trayéndote otra reacción más En esta ocasión nos fuimos con María Becerra con esta canción Felices por Siempre Recuerden que voy a tener que pausar mucho por motivos de copyright Si gustas suscríbete y por favor regálame un like que es lo más importante Así que sin más que decir, vamos allá mi gente Felices por Siempre Me encanta el flow Lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente Pero ahora estamos pasados de moda como casarse a los 20 Bálvara, que linda señores, que hermosa se ve María Becerra, me encanta ese flow de ella De nosotros hablaban en la tele y en la casa del presidente Sabemos que fue lo que nos mató, que éramos tan diferentes Desde que yo vi a María Becerra por primera vez, supe que se iba a hacer ultra recontra famosa Por el estilo de ella Bálvara, esta canción es un éxito, estoy seguro Así que nadie me diga que no, esto es un palo Me gusta la cara de ella como se ve, una cara como de mala, saben Y la ceja como se la hace, se ve espectacular Me estoy dando cuenta que parece que está muy de moda el hacer video así De esa manera, el otro día vi uno de Nicki Nicole como parecido a este también Ojo, no quiero comparar, sino como que parece que está en tendencia, por decirlo así Se siente como ella se siente, hasta rimó eso señores Pero muy profunda la canción, está interpretando súper bien María Becerra A mí me encanta cuando ella mezcla lo que es el falsete con el reggaetón Eso nunca se hubiera visto, bueno lo hacía de la gueto, lo ha cerrado Alejandro Pero me gusta la manera en como ella lo implementa en las canciones Súper chulo el chanteo, me encanta María Becerra Me gustaría ver más colaboraciones de República Dominicana Con los exponentes de Argentina como hizo Rochi con Nicki Nicole Eso sería estupendo Me encanta la canción, creo que esta canción habrá muchas chicas que se identifican con ella Estoy súper seguro Desde que yo escuché a María Becerra Supe que su voz sería ultra recontra mega internacional La manera en que ella, el estilo de su voz Yo no lo he escuchado en ninguna otra parte Tú lo escuchas a ella y sabes que es María Becerra que está cantando Sin tener que verla ¿Saben lo que le digo? Si teníamos problemas resolvíamos Y si algo nos gustaba lo comprábamos Qué bueno está el video señores Y ella también, la actuación de ella está espectacular Pasaban los días más nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Siempre en las relaciones van a ser difícil Muchos problemas, muchas peleas Pero hay que saber cómo canalizar eso Para la persona que usted ame No se le vaya Me encanta Ese precoro ahí está durísimo señores Qué profundo señores escucho eso ahí Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos Pero nunca lo entendimos La canción es muy triste señores Muy melancólica Y muy buena Bastante buena Bastante buena diría yo Señores La creatividad de los directores Cuando hacen los videos Es muy importante Porque eso va a hacer que Si el producto es bueno La persona que está escuchando la música Y viendo el video Se meta dentro de la historia Se quedó solo el bro Muy duro señores María Becerra rompió con esta canción Apuesto lo que quiera Que va a estar Diría yo no sé Número 3 Número 2 En tendencia señores Qué duro está esta canción señores De verdad que sí Si tú quieres que yo haga más reacciones De María Becerra Déjamelo ahí en los comentarios Recuerda dejarme un buen like Y si gusta suscríbete Esto es Dashenco Show